Teófilo, ¿para qué utilizas tú las pinzas? Por ejemplo, para batir récords del mundo. ¿De qué tipo? Bueno, pues poniéndolos en la cara y en algún sitio más. Primero, ¿por dónde empiezas? Por las orejas. No, las orejas no se pueden empezar porque está prohibido ponérselas. Ah, está prohibido ponérselas en las orejas. Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, récords guíneos no lo admiten. Bueno, hoy vamos a intentar batir un récord, estar cerca de ti, cerca de Teófilo, señores. A ver si es capaz de ponerse más de 130 pinzas en la cara. Esto que nadie lo intente en casa, chavales, si lo estáis viendo, por favor, que no se os ocurra porque tiene que ser muy doloroso. Teófilo, estamos contigo. No sé en qué mujer estará pensando, pero debe ser Claudia Schiffer, por lo menos, para aguantar tanto dolor. ¿Hasta ahí lo dejas? 136 pinzas. Teófilo, récord mundial. Va a empezar a quitarse las pinzas porque es, la verdad que, yo no sé si quieres que te ayude. La verdad es que lo está pasando mal. María, ¿tenemos un micro por ahí, corazón? ¿No te importa? Yo quiero pedir un aplauso fuerte para él. Por el mérito que tiene, gente que intenta superarse a sí mismo, que sean pruebas peculiares. Teófilo, ¿puedes hablar cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien.